De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Cuesta, cuesta, pero es maravilloso Por un lado estamos con sentimientos encontrados Estamos bendecidos, llenos de amor De este Señor maravilloso Que va en este camino Se ha caído tres veces Ya Ha tenido ese encuentro Con las mujeres, con su madre Y sigue Y sigue ya Con el filineo que eres tú Que le estás ayudando a llevar la cruz Y hoy día vamos a ver Algo que Que denigra a muchas personas Y él pasó por eso Pero antes, que es la décima estación Pero antes vamos a ver En esta palabra que nos habla En esta palabra que nos muestra Con tanto amor Con tanta delicadeza Toda su vida Danme, señores, salud Que necesito Para que penetre en mi corazón Y la pueda llevar a tantos Que no la conocen Amén, amén Y seguimos con la continuación Del filineo Y nos dice Al llegar al lugar llamado Golgota Es decir, lugar de la calavera Vieron a Jesús vino Amosclado con hiel Para que lo bebiera Pero después de probarlo No quiso beber Palabras Se ríen de él Le dan Y él Tiene sed Porque Él estaba desesperado En esta estación Hermano, hermano, querido Es despojado De sus vestiduras Después que cae Por tercera vez Ya Le sacan todo Cuanto Uno La pulcritud Su cuerpo Ya no le queda nada No le queda nada Y lo hace por ti Lo hace pensando en ti Me saco todo Todo Yo me entrego entero A mi padre Por amor a ti Para que cuando tú Pases por estas vejaciones Que yo he pasado Cuando tú pases Por estos sufrimientos Te acuerdes Que yo pasé primero Pero te di el resultado Que vamos a ver Más adelante Porque San Pablo dice Sí Si Jesús no resucita Van a nuestra fe Da lo mismo Todo esto que haya pasado Pero resucita Vente Pero pasa por esto Piensa tú En todo lo que tienes Estamos llenos de cosas Estamos apegados A cien cosas Y hay gente Que no tiene nada Por ahí San Agustín Tienen su regla Él decía Tengan todo lo que necesiten Todo No se preocupen Si tienen Servicio de oro Tienen copas de cristal Da lo mismo Si tú tienes Como tenerlo Pero decía un pero Pero lo que no uses Lo que no te sirve Es un robo A alguien Que sí lo necesita Y porque tú lo tienes El otro no lo puede tener Es fuerte Es fuerte Pero eso Cuánta gente El otro día el padre En una prédica Él nos decía Él era colombiano En su En su El idioma Él nos decía Clóset No me acuerdo La palabra que decía Pero decía Vayan Vean Cuánta ropa hay Que ustedes Ni siquiera Se acuerdan Que está Cuánta ropa Hace tiempo Que no la usan Hace un año Dos años Pero hasta ahí Pues Porque la puede usar Hermana A veces En tu familia En tu alrededor Hay gente Que no tiene Que tiene La cosita Y no se puede cambiar Ah Es que es tan lindo Que me lo regalaron Y que me decían Recuerdo Apego Cuando tu corazón Tiene que estar apegado Solo al Señor Así que Hoy día Hermana Hermano Querido Frente a esos Ayunos Hagamos este ayuno Hermana Hermano Querido El ayuno Primero Él no compra Cuántas cosas Tienes Y te sigues Comprando Cuántas cosas No necesitas Pero sigues Comprando Hay el ayuno Hoy día De no comprar Si no es Necesario Hermano Hermano Querido Dile al Señor Despojate Te despojaste De todo Ayúdame Mía Despojarme De esta necesidad Que tengo De estar Comprando Y comprando Y comprando Para eso Tengo Nadie Te dice Que no Compra Lo necesario Ayuda A los demás Pero no Te llenes De cosas Así que Digámosle al Señor Hoy día En esta décima Estación Ayúdame Señor A despojarme De todo Lo superfluo De todo Lo que está Demás Como a ti Te despojaron De tu ropa Ayúdame Señor Yo no puedo Pero con tu ayuda En ti confío Que me vas a ayudar No sé cómo Alabarte Ni qué decir Señor Confío en tu mirada Que me abre El corazón Toma mi pobre Vida Que es Sencilla Ante ti Florecerá La dicha Por lo que Haces En mí Gloria 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 a Dios Gloria 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 Gracias por tus palabras, gracias por el amor, gracias por nuestra madre, gracias te doy, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón, gracias porque nos tienes juntos en ti, Señor. Gloria, gloria a Dios. 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 Gloria, gloria a Dios.